Aló muchachos Dale, chiquita Plata o plomo, amigos En la sentimentin Hoy, 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 hoy De cama complimentin Hoy, 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 hoy Cuando le, hoy, 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 hoy Vada, que no tengo que ir para Y bien, hoy, hoy, hoy Vada, hoy, hoy, hoy Una necesaria No se trata No me desviz Yo necesaria ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!